Música Este es el camino para amar No mires para atrás No hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar No mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar Como las planetas siguen, las leyes de la guerra Yo también sigo la verdad, en la vida terrenal Voy buscando la certeza, que hay su propia realidad Pero si la duda aumenta, la respuesta llega Y no hay que frenar, porque va y viene Y no se detiene, este es el camino para amar Y este es el camino para amar Saludos a todos No mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar No mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar No mires para atrás, no hay nada que cambiar No mires para atrás, no hay nada que cambiar No mires para atrás, no hay nada que cambiar La forma de avanzar es caminar No mires para atrás, no hay nada que cambiar No mires para atrás, no hay nada que cambiar 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 Es caminar Es caminar Es caminar Gracias A todos los amigos, gente invitada Por estar esta noche A todos los